Hay que cantar Toma Es un día especial Porque es un cierre Yo me doy de baja Por vuestro bien Si os caéis por ahí, el que os guste Un objeto cualquiera Vamos a cantar Pero Nuestro objeto como si fuera Super guay Un libro Si, si, un objeto Y una forma fácil de hacerlo Utilizando las características Del objeto Es blanco Sirve para el uso El color, todo eso Vale Entonces os veo super a tope Pero que hay que hacer Describirlo Cantando Bueno, ya viene la guitarra Xavi, improvisarlo Venga, que empiecen Que empiecen Gallello y Gea Venga, entonces Ya tenéis el objeto todos Más o menos Pero lo que no me he enterado Porque como he ido por la guitarra Justo cuando os lo he explicado No sé O sea, que es lo que hay que improvisar Vale Tú, Pedro ¿Qué objeto vas a hacer? Lo vamos a hacer La guitarra Se me ocurre así Pero es porque De golpe La guitarra mismamente Vale, entonces Es como que le cantas A tu guitarra Ah ¿Te entiendes lo que quiero decir? Es como una descripción De un objeto Pero Es una descripción De un objeto Pero cantándolo En vez de decir Este es mi All right Este es mi Venga, venga Gallello Empieza Cargador Este es mi Mi coño ¿Cómo se llama esto? Cargador 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 Esto es mi cargador Y ya está Es blanco Y es alucinante Me encanta mi cargador No No, hay que cantarlo Es mi cargador Y es blanco Le puedes meter una nota Si quieres En la guitarra En plan Claro Entonces Ese es el tema Aprovecha Yo daría Un minuto de gloria Para cada uno Venga, vale, vale Vamos tirando Porque somos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vámonos Siete Hello Hola, guitarra Os voy a describir Os voy en este momento ¿Quién ha empezado? ¿Quién ha empezado? Tres, dos, uno Impro hace un rato Describiendo estoy Una guitarra Bonita marrón de madera Con cuerdas blancas ¿Por qué? Y es de marca Alhambra Pero si tú cantas mejor Alhambra Alhambra Me has pisado Me has pisado Esa era buena Perdón Tiene seis cuerdas Tiene una caja de resonancia Que flipa como vibra Su forma es Agüevada Con curvas Redentoras La etiqueta interior También alhambra Para demostrar Que es auténtica No vale Chimpón Pompompón Venga ¿A quién le toca ahora? ¿A quién le toca ahora? ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? Lobo 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 Venga No, no, no Yo no Aquí yo venía Venga No me dar tiempo Venga Esa luz Esa luz que te faltaba Como veis Es naranja Y aunque no lo leis Está aromatizada Ya está Buenísimo Muy bueno Venga Rocío A ver Aquí tenéis El libro del perro Con las melodías He marcado tendencia Venga Dale He sacado un hit Aquí tenéis Este super libro Que Con las letras En blanco y negro No las verás Pero Las encontrarás De colores Como la vida misma Que puede ser Parar Parar Por favor Que yo no paro ya No, ¿qué es eso? Es divertirse No Colores Qué bueno Qué bueno Y me gusta mucho Esto Xavi, Xavi Y va lobo Lobo Venga Como te digo una co Te digo la o Aquí tenemos Estas mancuernas Que me sirven Para esta Ya está Ya está He hecho un intento Lo hable Ya está Me da vergüenza Hacer eso Muy bien Muy bien Está pasando Venga Abuelo Vamos A ver Yo quiero Un mate Ya le he echado Hierba El agua Caliente Me falta Un vaso Y yo quiero Un mate Tengo Tengo Un vaso negro Aquí Muy bien Muy bien Bueno Pero dices eso Que se ha pasado bien El viernes Os estaba Venga Laura Ahora tú Para cerrar Yo quiero Hacerlo con Con un sobre De Spiffen Si tuviera De tomarme esto Podría mucho mejor Porque es naranja Y me gusta la droga Que lleva este contenedor Cuando vamos a ir Para ir Yujuu Viva Viva Bravísimo Todo bien Ok